Estamos en Chinatown, lógicamente barrio chino de Kuala Lumpur, Malasia. Nos han aconsejado que vengamos a comer aquí, porque se come de maravilla y barato, barato. Muchas copias, muchas imitaciones, pero bueno, no sé, realmente que merezca la pena no mucho. Indio y chino, es impresionante. Más del 50% de la población de Kuala Lumpur son indios y son chinos. Merece la pena el venir, visitarlo y ver el ambiente que hay, los puestos de comida. Comeremos por aquí seguramente. Un saludo a todos desde Chinatown, en Kuala Lumpur.